Cruce de acusaciones y denuncias entre Pakistán y la India. El gobierno pakistánico niega que aviones cazas indios hayan destruido campamentos insurgentes en su territorio y eliminado a terroristas. Al mismo tiempo, denuncia que se ha producido una violación de su espacio aéreo en medio de la tensión por el atentado que costó la vida a 42 policías en la Cachemira, India, hace un par de semanas. El Ejecutivo indio confirma los hechos y justifica la operación. El gobierno de la India está firme y resueltamente comprometido a tomar todas las medidas necesarias para luchar contra la amenaza del terrorismo. Por lo tanto, esta acción preactiva no militar estaba específicamente dirigida al campo de Jai Sheikh Mohammed. Varios aviones cazas de las Fuerzas Armadas Indias llevaron a cabo una incursión este martes en la zona de Balakot, un territorio pakistaní, para bombardear campamentos insurgentes en respuesta al ataque sufrido a mediados de febrero. Una acción que causó la muerte a decenas de policías indios y que fue reivindicada por el grupo terrorista con base en Pakistán, Jai Sheikh Mohammed, JEM. Según las autoridades pakistaníes, la ficción india está dirigida a la audiencia de su país en un ambiente electoral, ya que en pocos meses habrá elecciones en la India. Pakistán responderá en el momento y lugar que considere, advierten.